Tiene la palabra la diputada Moró. Sí, Presidente, simplemente como he sido aludida... Perdón, diputada, y una cosa más, para que no queden dudas después, lo que vamos a hacer es enviar la versión taquigráfica de la reunión de labor parlamentaria a los 257 diputados y el link de las 8 horas filmadas de la reunión de labor parlamentaria. Le decía, Presidente, simplemente para hacer una aclaración, como he sido aludida, y de paso, ya que estoy en uso de la palabra, le pido a los dos diputados que ya atravesaron, por suerte, el proceso de COVID sin consecuencias, como todavía no está certificada la posibilidad de que no haya reinfección, que se pongan en el tapabocas. Ellos tuvieron COVID y pudieron participar de las sesiones. Presidente, yo les agradezco los aplausos, pero la verdad es que si hubiesen escuchado el resto de mi elocución, dejé absolutamente claro que el sentido de la palabra que pretende darle a consenso es sinónimo de unanimidad. Y como han dicho otros diputados, se está queriendo, a partir de una premisa falsa de asimilar el consenso a la unanimidad, hacer de mis palabras una afirmación que es falsa. Están demasiado acostumbrados algunos a cambiar la historia. Gracias, diputada.